Estamos ya culminando lo que fue esta experiencia regional central de las Olimpiadas de Robótica en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Infocentro y la World Olympics también donde se presentaron 14 proyectos hermosos con chamos y chamas que bueno, demostraron sus experiencias en cuanto al tema de la robótica con unas soluciones bien puntuales, con una conciencia bien clara del planeta soluciones industriales, soluciones educativas y soluciones para la salud. En este caso, nuestro Ministerio generó una alianza específica enmarcada en nuestro programa nacional Semillero Científico y nos ha permitido llevar a nuestros jóvenes y niños desde todas las escuelas del sistema público a las categorías de futuros innovadores y futuros ingenieros unas nuevas categorías que se prestan al servicio de la innovación en nuestros más jóvenes. A mejorar su calidad de aprendizaje basado en proyectos, a mejorar sus condiciones educativas a mejorar las condiciones de su medio ambiente a través de este tipo de competencias que vienen a fortalecer el aparato educativo de cada uno de los países. Esta competencia se está llevando a cabo de manera simultánea y más de 96 países y Venezuela no se puede quedar atrás. Entonces, la creación de estas competencias en cada uno de los espacios va a fortalecer lo que ya muchas instituciones incluso estaban desarrollando, pero va a impulsar al siguiente paso en el que Venezuela apunta la tecnificación de nuestros niños jóvenes de todo el país. La robótica en el mundo está marcando una pauta, inclusive para la digitalización, para todos los procesos de modernización y el ejercicio que estamos haciendo hoy con el ejercicio de conocimiento, acompañando también a los docentes, acompañando a los participadores de infocentros y de fundamentos, que nos permiten, por supuesto, mejorar las condiciones de formación. Es parte de una tarea que el presidente Nicolás nos ha incluido, además de dotar 3.000 grupos de robótica infantiles para todas las escuelas de Venezuela y los infocentros, como parte de una dinámica de transformación de la educación, pensando en la ciencia y en la tecnología, en la capacidad de hacer, de construir y de crear, de la cultura del trabajo y de la innovación. Entonces, esta jornada reconoce, por supuesto, a los participantes y a los docentes en estas iniciativas y nos preparamos para las Olimpiadas Mundiales de Robótica Infantil que próximamente se van a realizar en Panamá y que Venezuela va a llevar una importante delegación de jóvenes y niñas venezolanas.